Esa niña que tiembla en mis brazos Esa niña que viene pegando, bofetadas de vida y encanto Esa niña que arrasa con todo, que no sabe vivir poco a poco eres tú O tú, o tú, o tú, quien quiera que seas tú O tú, o tú, o tú, si tú lo deseas Esa niña que tiembla en mis brazos, que asegura tener pocos años Esa niña de rollo y canciones, Coca-Cola, guitarra y motores Esa niña que guarda muñecos y que alterna el amor y el colegio Esa niña que me ha vuelto loco, que me tiene comido el coco Eres tú, o tú, o tú, o tú, quien quiera que seas tú O tú, o tú, o tú, si tú lo deseas, deseas, deseas Te quiero así, pequeña y agresiva con la vida Y loca, perdida, 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 te quiero así Pequeña y agresiva con la vida Y loca, perdida, 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 perdida Esa niña que tiembla en mis brazos, que asegura tener pocos años Esa niña que arrasa con todo, que no sabe vivir poco a poco Eres tú, o tú, o tú, o tú, o tú, quien quiera que seas Tú, tú, o tú, o tú, o tú, o tú, si tú lo deseas, deseas Te quiero así, pequeña y agresiva con la vida Y loca, perdida, 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 perdida Y loca, perdida, 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 perdida Loca, perdida, perdida, perdida Te quiero así, pequeña ya que sí va a dar la vida Loca, perdida, perdida, perdida Te quiero así, pequeña ya que sí va a dar la vida Loca, perdida, perdida, perdida Te quiero así, pequeña ya que sí va a dar la vida